Jazmín Beccar Varela será mamá con su novia. La ex rebelde Güey reveló la buena noticia en ella. Redes sociales. Hola amigo y amigas no olviden suscribirse. Y deja tu like. Jazmín Beccar Varela vive su momento más feliz al confirmar que espera un hijo junto a su novia, Sofía Cattoli. Nunca te den ganas de nada, escribió en su cuenta de Instagram junto a un vídeo donde mostró el resultado positivo de la prueba de embarazo y la alegría de conocer la noticia. Estamos contentos, era algo que estábamos buscando y que, gracias a Dios, se nos dio. No podemos pedir más, dijo después Jazmín en diálogo con Telesop. La actriz de 36 años, recordada por su paso por Rebelde Güey, ya es madre de Tito, su hijo de 4 años fruto de su anterior relación con Franco Estibala. Sofía tiene 3 años y medio. Había mucha gente cercana a nosotros que sabía que estábamos recibiendo tratamiento, por lo que era difícil de ocultar. Mucha gente no nos preguntó por miedo a no conocernos, pero eso también lo tenemos que revelar. Siempre preferiré un seguimiento mucho más que hacerlo solo, también por si lo pierdo, le dijo a la citada psíquica. ¿Cómo surgió el amor entre Jazmín Beccar Varela y su novia? En medio de tanta felicidad, Jazmín recordó cómo comenzó su romance con Sofía. Nos conocimos en Instagram. El mensaje va, el mensaje llega, hablamos una vez y luego nos dimos cuenta de que era un gran lugar, dijo. Nos conocimos y de ahí en adelante nunca más nos separamos, porque la pandemia nos atrapó, así que decidimos pasarla juntos. Y aquí estamos, dijo la actriz.